Con esto resolvemos el problema de transformación, pero nos falta resolver el problema de generación. No solo misiones, el país. Acá si el país no encara ya la represa de Garaví, Corpus, y pensar en el estudio que estaba bien avanzado del Paraná Medio, y nuestros hijos, tus hijos, no van a tener energía. Esa es la realidad. Y hay que preguntarle a estos famosos ecologistas si ellos tienen aire acondicionado, si tienen heladeras. A ver, ¿y con qué piensan alimentarlos? Y más en una provincia con desarrollo, como lo decía el gobernador. Claro, totalmente. Urge, urge buscar las soluciones a través de la energía hidráulica. No hay otra. Lo otro es todo el camelo del ecologista. A mí me han hecho pintar una línea de 132 que sale de Santo Pipó a Aristóbulo del Valle, los postes de verde. ¿A vos te parece? Y querían aisladores verdes y los cables de alumas verdes, que era imposible hacerlo. O sea, son trabas que ponen a un desarrollo, que no sé cuál es el objetivo. Y le digo esto al ingeniero Barney, que se crió en Emsa, estuvo conmigo en la dirección de electricidad y sabe perfectamente que las eólicas que generan por los vientos no tienen solución. Acá en Misiones no sirve en Paraná. Algunas proyecciones de generación energética que tiene la provincia, según lo manifestaban también los técnicos de Emsa, ¿ustedes lo ven así? Sí, sí, tiene un desarrollo explosivo, impresionante. Los que estamos acostumbrados a vivir en Misiones no nos damos cuenta, es el desarrollo que tiene Misiones. Pero si uno recorre las costaneras, los pueblos, todo ha cambiado. Misiones se ha desarrollado en forma impresionante, para bien nuestro, gracias a Dios. Y quiero ya que vos, a través de Jorge Curle, conduces en un medio muy importante de la provincia, que él concientice a los que vienen a la provincia, ahora se está instalando el parque industrial y espero que no nos ocurra lo que nos está ocurriendo con algunos aserraderos del Alto Paraná, que porque es salteño, porque tienen acción en Salta, va y compra la energía en Salta. Y la tenemos que prestar el servicio a nosotros. Nos revientan los transformadores, tenemos que estar al instante reponiendo la línea y hay que buscar una alternativa, una solución que nace de la situación política. El técnico, desgraciadamente, no puede resolver eso. No va a ser que se nos llene de aserraderos, industria, al parque, que se está con el costo que explicó el señor gobernador y que utilice una provincia y en la empresa eléctrica se tiene que bancar acá todos los gastos de personal y mantenimiento.